¡Suscríbete al canal! Francesca me dijo que podía estar aquí el tiempo que yo quiera. ¿Te enteras? Bueno, ¿te enteras que Francesca ya no es la dueña de esta casa? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves, Antonia? ¡Ahora sí fuiste demasiado lejos! ¡Esta es mi casa! Yo no estaría tan segura, ¿sabes? Deberías haberlo pensado mejor antes de poner tu casa a nombre de la corporación. A ver si nos calmamos un poquito, ¿sí? Gusano vil rastrero. ¡Rata de dos patas! ¡Utilizando a tu madre para tus sucios intereses! Francesca, ¿qué más quieres que somos nosotros? ¿Te imaginas que hubiese caído en manos de unos desconocidos? ¡Ay, no puedo con tanto sin hijos! Perdón. Disculpad, ¿a qué se debe tanto barullo? Vaya, vaya. Cada vez me está gustando más esta casa. ¡Ay, profesor Sanz! Disculpe con interrumpir su sueño, pero aquí la señora Antonia Beltrán quiere reclamar la mitad de la casa y de todos sus habitantes. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Claudio? ¡Ay, señora Francesca! ¡Y entréguéselo como ofrenda! ¡Y así salvamos nuestra vida! Hola, profesor. Eh, llámame Xavi Sanz. Antropólogo. A su servicio. ¿Y tú qué hacías en el directorio? ¿Qué importa lo que hacía? Lo importante es lo que hace aquí y ahora. Mamá, por favor, compórtate. Podrían ser tu hijo. Pero no lo es. Por suerte. Está bien, Antonia. Vamos a negociar. Qué bueno oír eso. Pero ¿alguien sabe qué está pasando en la mansión del frente? Desde temprano hay mucho movimiento. ¡Juegue con él, juegue! ¡Juegue! Tú que eres mi sapo, pasa y cuenta. Ahí, juegue, juegue. Ya llevo. Los Montalbán le han invadido a doña Francesca. ¿Eso nomás? Cuenta bien el chisme pego, eh, mal sapo. No, es que es una noticia en desarrollo. Ahorita mismo están sucediendo los sucesos. Oye, ¿para eso te damos desayuno? Cuenta el chisme completo, juegue. ¿También qué quiere? ¿Por un pañueltecito nada más? No, Charito, discúlpame, provoco él. Yo sé quién nos puede dar mejor información, creo. Oye, pero... Hola. Con calma. Qué broma. Así como lo oyen, la señora Antonia, la mamá de don Diego, es la nueva dueña de la mansión. Ya ven, yo les dije una jamonadita... No, 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 tú no dijiste nada, Félix. Pero no entiendo. Entonces, ¿qué? ¿La señora compró la mansión? Acá lo dice bien claro. Y por resolución suprema. A ver... A ver... A ver... A ver... Escuchemos, familia. Mediante la presente, declárese nula la anterior y procédase a otorgar visto bueno a la resolución de arbitrariedad descrita en procedimiento de nula factibilidad interpuesta. No entiendo nada. Pero mira... Está escrita máquina y el papel sellado. A ver, a ver... Entonces, eso es como una ley, ¿verdad? Oigan, ¿se imaginan a Pacho sentado en el water? ¿Qué cosa? Pero totalmente fuera... ¿Ves? Por eso tu hija no viene a la casa. Golpe bajo, Tere, ¿eh? No, golpe bajo nada. Bueno, así es por términos legales no hay nada que hacer, ¿eh? Pobre doña Francesca. Que te voten de tu casa. No creo que don Diego quiera sacarla. A ella no, pero a sus invitados... Sabiendo cómo es doña Francesca estoy segura que les va a buscar un lugar donde quedarse. No, yo creo que los españoles se vuelven a su país, ¿eh? ¡Claro! ¿Para qué se van a quedar? ¡Que se vayan! ¡No tienen a nadie! ¡Ay, no! Pobre profesor. A mí me caía bien. Elio es hijita, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué hablas? Esa gente no pertenece acá. Tiene que regresarse a su país. Sí, es mejor que se vayan. Bueno, yo regreso a mi puesto. ¿Ah? ¿Cómo? Espera en Chalito. ¿Sí? Un pasito para el camino, por favor. Por favor, Pacho, síguenos. Gracias. Pero... ¿Se ve que el camino es largo? Pero, Pacho... Todavía no... ¿Qué tal? 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 Yo solo para el camino mismo. ¿Qué tal? Para el camino, dice. O sea... Que la abuelita... del titanio... le metió a su chiquita... a la nube. No, 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 no. Último día en esta chingada Me voy con Diego Claudio, ¿y este despilfarro? No se preocupe, doña Francesca Fue gracias a la inyección de capital, ¿recuerda? Come, querida Yo te invito Ya no eres más una muerta de hambre Nunca lo fui No, qué va Bueno, tampoco es necesaria la humillación No seas hipócrita Fran, esto lo hago por ti Para que volvamos a ser la familia que fuimos Hacia la fuerza, bonita forma de empezar Francesca, yo sé que no es la forma Pero a lo mejor con el tiempo vamos a aprender a convivir juntos Ya calla, niño, tonto Siempre la luna, no sabe nada de la vida y mi hija está aconsejosa a mí Francesca, no es necesaria la agresión Ya no soy Francesca para ustedes Soy la señora Maldini Invaden mi casa, me sacan de mi cama Y quieren que sonría, váyanse al diablo De su padre lo esperaba Pero a ustedes, que los he tratado como mis hijos Bueno, hasta que me sacaste del restaurante y tiraste mi foto al piso Hija Pero es la verdad, papá Ya veo que esta casa será un infierno Hagamos esto rápido Claudio Dígame, my queen Ay, qué rápido te vendiste Lo siento, doña Francesca Yo soy imparcial como suiza A ver qué dice aquí De acuerdo a la repartición de bienes inmuebles Sito en la calle Wonderful, número 110, distrito de las Nuevas Lomas, Lima La casa se repartirá en partes iguales Para efectos prácticos, primero y segundo piso Uno para cada familia A mí nadie me saca de mi cuarto Piénsalo bien, Francesca Nosotros somos cuatro y tú una Ah, pero el españolito bonito se puede quedar No te voy a dar el gusto Yo soy imparcial como suiza Loreli, Loreli, Loreli ¿Por qué no lo echamos a la suerte? Hoy no es mi día Ay, ¿dónde pongo esto? En el piso, ¿dónde va a ser? Como cualquier indigente O quiere que duerme a colgar en el techo Ay, señora Francesca, no se la agarre conmigo Yo estoy de su lado No parece Ayúdame con mis cosas No quiero subir a encontrarme con Diego No se preocupe, está ocupado instalándose ¿Se puede saber dónde? En la habitación del profesor Xavi Sanz Lo desalojó Ay, qué pena Se me cae la cara de vergüenza Hacerle eso a un intelectual como él ¿Le dijo que se quede? De ninguna manera No quiero ponérselo en bandeja a la arpía de Antonia El profesor y su hija tienen que irse Ayúdame con mis cosas Gracias por ver el video